Rekker Rock BNC Constantemente pienso en todos los recuerdos que se vuelven sentimientos Por santa suerte mía muchos ya van saliendo Constantemente pienso en todos los recuerdos que se vuelven sentimientos Por santa suerte mía muchos ya van saliendo Tendrás malas vibras si solo vives de malos pensamientos Constantemente pienso en todos los recuerdos que se vuelven sentimientos Por santa suerte mía muchos ya van saliendo Tendrás malas vibras si solo vives de malos pensamientos Es la verdad, siempre quiero primero expresarme con humildad Espero que si me escuchas se pueda ayudar Si Dios me dio el talento lo tengo que demostrar